con la n en la casa que creo que se ve en el control me venimos bolueh no vayan a... vayan a... si quien le puede prestar una cuenta a steven despues en sur para hoy vos no tenia alguna? no pero yo no puse una pc yo con esto le voy a revientar el pecho fuerte ya lo estoy pidiendo no puse no sube pero el tiene delay o no? no no puse que se concentre loco esta a norte no? si no 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 se me subio ahi arriba del bomb no 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 Bueno, pero no hay otro, sobre la calidad, entonces, pelotudo. Pídese la calidad, configura ahí. Ya, 520, 512. ¿Eso plus está, no? Me voy solo, mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Uh, pero... Ay, es como me quemó el pecho Me hubiera curado, man Me va a quemar todo el pecho de vuelta, boludo Pero bueno, no pasa nada No, pero si le juega a distancia me va a tirar con la dos tiros, guan No, por eso no tiene rango, no Si, mil personas tenés focus nemo ¿Eh? 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 Perdóname, perdóname ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Miráalo! No A ver, escuchame Corre, corre, corre Se la detienen No se como no muere, yo creo que se me voy ahí Pero me quema todo el pecho, me impresiona, necesito chaleco, necesito muchos mejoradores Ahorita te pones la habilidad de la bolita que nunca se te destruye el casco ni el chaleco Posta, yo le quemo el casco, el pecho Malo, malo, tienes aire No se esfuerza por levantar la mira Venga, que es la misma, marijal Ey, usted no lo busque, fofus Él no está buscando a nadie No lo busque Amigo, yo le juego el agua fría a Cero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a esperar el apogo ya que está en norte De bueno ¿Sabés por qué no le puedo esperar? Porque no le puedo pegar No le puedo pegar porque pone paredes rápido y yo no lo veo directamente, te juro. Agarralo bien y cerca de la 9x40. Si, 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 espera que me juro. No, no importa, no importa, la 9x40 levanta. No, aprieta el pecho. JSTM y ahí para el pecho. Ay boludo, ay no, como me regale ahí boludo. Pensé que le hacía boludo. No, igual a mi... Ahora tengo mucho espacio, ahora tengo mucho espacio. Si, vos estás viendo mi cámara por eso, porque a mi se me buggean. Debe ser que unos 3 tiros a la cabeza se me buggean, te juro. Si, si se buggea. No, lo dejó ir quedado, siento el de vida y yo vi en el directo suyo que le quitó toda la vida, marica. Es así, no. Es por el A, es por el A. Que le pongas el botón que tenía a Sandy, dice. No, 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 si estoy pegando, nada más que es el bug de la región, digo. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, no. Oh, por ahí. Fácil, ahí fue uno. Me encerro Si, si, si Marean los wey, esta remocho para voltear para los lados Si, si, veas eso, corre para todos lados Uff, amigo, uff Yo tiro el iPhone Está como yo, él Este se pide a todo rojo Marean los wey, esta una andan a juego de 1008 Matar es matar con el de travesti ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Todos los señores de Steven dicen eso! ¡Matar es matar! ¡Qué culiaba! ¡Matar es matar! ¡Mirad! a mi tal de granada mal, le tiro granada matar es mas tarde ay me mareé solo bro eita me mareé solo me dejé matar prácticamente me metió esos tiros bugeados te acordé que hablábamos otro día al fin te mató uno bien si, ahí me mató bien pero de las 5 ¿cuántas salas son? 3 acá en el norte va, el mejor 3 en el norte y el mejor 3 en el sur dale 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 concentradito papi parece duro y el mejor 4 en el norte el mejor 3 en el norte me molesté el mejor 3 en el norte Miren esa buggeada gente Eso es buggeada Miren esa buggeada gente, ya fue, le quemo el pecho, miren como se buggeo ahi chabón Que asco boludo Uy, se dice una buggeada Hasta dice que los del gigante de Z, tienen que decir si o si, matar y matar ¿Tú también decís eso garcita? Si, a veces A veces A veces Miren como se buggea ahi, le hice 3000 de daño Dale, 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 concentradito papi que le saca la tapa Si, pero me tira mucho en contra del bimbo No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Venga, 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 pare seguro Men, yo se que ustedes se lo culean sur, viola ese Horrible C правísimo Eita Es decir, al final Es decir, a la luz Es decir, al final y tú Es decir, a la luz No, no, no No, no No, no, no estaba cargada el arma, boludo Quise ponerle otra arma, boludo ¿Qué, qué, qué? Pensé que era qué Ni un chaleco vivo salió vivo de la sala anterior, ¿no? Es que da miedo no comprar casco, boludo Porque corta, te invoca, o tiro a la cabeza y fuiste, digamos ¿Qué es eso? Vamos a tratar de jugar mucho mejor que aquí Ay, perdí por un error, perdí por un error mío, nada, que voy a hacer rato No hay otro versus Eric Hey, Joel, ¿por qué no le haces a Eric, boludo? Yo no le quiero hacer a Eric, man, yo no siento que... ¿Qué coso? ¿El TC? ¿El 30? Sí, el 320 Cortes así en Sur y en Orte y fue Sí, da mi uno ¿Sabes qué me hacía antes? Pues tenía miedo de perder y cortes, que me importa mejor, yo no me importa Pero tan bien juega yo, la verdad que no sé bien cómo juega Eric, lo me dijeron... Yo solo me imagino... Yo solo me imagino al tían ahorita llorando en Sur... Yo solo me imagino... Mal pario llorando... O sea, me quemó el pecho de vuelta, man Me volvió a quemar el pecho, boludo Va, ¿cómo no agarré su escopeta? Me voy a comprar mucho mejorado... Me voy a comprar mucho mejorado, hermano Me voy a comprar mucho mejorado, hermano Me voy a comprar mucho mejorado, hermano Ese es mi líder... Dice que Eric se le caga a Marco Erwin, ¿qué joder? No, que Marco Erwin, posta, está en otro nivel, ¿qué crees, tío? O sea, ya... No sé, boludo O sea, posta, está en otro nivel Dice que me gano porque estaba en este Marco Erwin, boludo No, no, posta, está en otro nivel, boludo Si le gano a Nacho también, boludo Boludo, pero... Yo no es que le gané 2 a 2, boludo, también No sé, boludo Para mí, Marco era en otro juego, así que sé... En el que le gane 7 a 1, boludo Si le jodaba todo, le iba a la fila, no Mira esos tiros se bogearon, dejate de joder, boludo Ah, en todo pecho le pegue ahí, mam Como no le puedo Mira esos tiros se burnt Que alegría ¡Gracias! Cuidado de poco mi amor por un ataque ahí ¡Uy! ¡Uy! No, me va a quedar todo el pecho, ya sabía boludo No sé por qué le espero hasta la última zona, boludo Once de vida quedó, man ¿Cómo me quemó el pecho? El casco sanito hasta la última zona, boludo No te lo puedo creer, boludo Jeje Uy, mi runa se atraigó tanto Boludo, posta, boludo Ni JS No, para todos sí Sí, era verdad lo que me decían Pero yo le pregunté el otro día ¿Cómo juega Mr. Steven? Como JS me pusieron, boludo Ay, se me regaló y no le pongo a aprovechar Ay, se me regaló y no le pongo a aprovechar No, no, no police No, mi funcionamiento Julián se me quiso acercar a propósito Para levantarme el pecho Tengo que alejarme yo Pero a la vez no, porque yo me gusta arrullar Que cagada Julián Que cagada Julián No, pero a mi no me gusta jugar con escopeta Y si juego con escopeta Corte te juega un tiro A quema pecho Dice que Steven le juega a JS Juega en escopeta Mira el casco El chaleco se lo dejé sanito Ya me interrumpió la cabeza Si No me doné mal Y a la garcita con la media Ya le funcionan Ustedes todavía no cometen los errores Deja que se me acerque Tengo que dar la vuelta Rodialo y rodialo No A mí me están rompiendo No me están rompiendo ni multitud Oye, si es que me estaba rompiendo No 200 200 veces 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 ¿Lo están viendo? ¿Tampoco? No, no Me mezcló Pero Steven y el Casi igual No No ¿Viste que se re buggea, man? Ah, si se me buggea, ¿no? Bueno, cuando lo agarre en surmen lo quiero buggea, man No sé, ahí no se me buggean los tiros, chavos La cola se te buggea en su trabajo 5.5 ¿Cómo le alcanza para comprar recortado y pmp 40 en todo? Pues la plata es aquí Está buggeando la plata, ya Ya Mejor me alejo de acá porque si no va a venir me quiere rullar Regresa Puede rullar En el cara ¿Quién te pone reproduciendo ese audio, boludo? ¿Quién? Ahí se escucha una voz de una mujer, boludo. ¿Qué mal? ¡Uy, su amor! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué! ¿A poco se le peguen los tiros y a Pity se le huele la garganta? ¡Muae! ¡Es la guacha del nivel! Deja de reproducir, creo. Este serve, que tiene que hacer una velocidad que es la guacha del nivel. ¡No! ¡Míralo cómo me he caído escondido! ¡No! ¡El ha buqueo este! ¡No, vean! ¡No, vean! ¿Pero lo escuchás? ¡Ah, es un vivo, boludo! ¡Paren ese audio, crea! ¡Pare ese audio! ¡Ah, el audio ese! ¡Entra ahí ya, pare! ¡Ah, le pegué en los pies! ¡Le conecté en los pies! ¡No! ¡Estoy pelotudiando gente! ¡Estoy dejando que se cierre la zona y él tiene escopeta! ¡Ah! 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 Sí, la atendación es muy larga, bro, pero... ...que no se deja ahí, bro! ¿Dónde está? ¿Lo va a ser pena? Porque también la está viviendo, te digo. ¡Ah! 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 No, me descontrolé ahí, me descontrolé, chaval. No, lo tenías un tiro, ¿verdad? No, quedó un tiro, boludo. Fíjate, bro. El 124, ¿viste que parece que lo tenía un tiro? ¿Viste que parece que lo tenía un tiro, chaval? Nada que ver, culián, nada que ver. Yo también digo, no, ya lo tengo un tiro. Vos estás viendo el espectador neutro, pero yo estoy viendo de mi pantalla, chaval. Posta, boludo, parece que... No sé. ¿Qué hiciste, man? Pelotudeé, pelotudeé, boludo, pelotudeé, boludo. Pero igual lo esperas, que si no son y tiene completo... Sí, boludo, eso estoy esperando, estoy esperando que si no son y no hay que pegue, boludo. Ya vas a cortar las frames. Que estaba difícil pelea ahí, boludo. Encima acá también está difícil pelea. En el patito. ¿Cómo vamos, lo están? Que están en parte de la emoción. Espero que no se me vaya pa' arriba, man, boludo. ¡Fua, loco, se me re escondió, boludo! Puta, que lo porrío. Encima acá me cuesta una banda, chaval, ¿por qué? Cómo corre, ¿verdad? ¡Qué asco, boludo! ¡Mirá! ¿Cómo se te buguea, amiga? como corre culiao viste como se me sube aunque sea amigo de todo como amigo se lo digo voy a curarme gente fue me regale fuerte me regale fuertisimo creo que quedo bubeado me regale fuertisimo lo bubeaste me maté bubeando no no compre casco conmigo no que tiro me pego nunca me pegan la cabeza me pego algo no tengo casco yo le reventé se me bubeo también creo fíjate para mi eso era más de 250 mucho más de 250 mucho más de 250 era una banda era una banda eso si se bubea pero para que el norte se le bugea pero a mi no se le bugea porque yo veo que el neoto juega y el neoto no se le bugea y le anda bien a mi el norte me va del asco lo que pasa es que lo utilizan macro como que es macro hace que no se le buge 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 pero ahí también se me bugeó gente aunque sean dos tiros esos dos de 17 me influyen mucho porque yo ahí con eso yo le hubiera activo el moco y lo tendré más presionado el moco el moco si el moco sirve un levanto ah yo puedo bailar yo puedo bañarlo que tiro me estas pegando se despertó que tiro me tuve hecho no se le buge no se le buge no se le buge este foco se esta confiando si boludo se me fue confiado en el no en la primera me re confié y te estoy regalando rebondas boludo no le entro si puro pecho no me dice uno re feliz porque este me pego uno de cabeza si te diga que boludo se me va a cuidar mal al niño rota de mierda activo el mojo diablo dice que boludo loco me tiran mierda a mi como si yo estuviera jugando si mira boludo mira ay yo puse pared boludo nada mas no se me puso la pared se desperto eh si ahi me pudo boludo pero igual no se me pudo ahi no se me pone la pared boludo se rio neto eh ahi no se me pudo dicen vendido como si me hubieran comprado chiste ya te compre 1000$ me ocupan lo malo que tenia toda plata me borre como les estaba eso este es el copetero con un marco R hielo nada que marco R para mí fue arrepiado nada man no, a mí se bugeó daño gato dale loco nada le doy tiempo para curar a CC si, lo dejaste a 100 de vida si colega bolona que veo pon ahí confi si ponen las contras nada, si me cubre todo que suertudo ¿pero por qué entra a la casa bro? no, no, es increíble como se bugea nada boludo, posta, posta boludo me juega muy rata boludo no, dale demasiado rata me juego no, no me confié boludo no, no me da la c*** no, no me da la c*** no, no me da la c*** me quema el pecho me quema el pecho me saca pero deja de disparar bro calmate un poco calmate un poco c***o no, no me va la c***o no, no, nada por favor no, no, nada no, 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 nada que no, nada está pasado bro bueno bro he disparado olvidate y botar y botar anda que hay que ir hijo de puta cuando vean al foco ponle ahí 130 mil 130 mil se fue para arriba la mira no impresionante he hecho no 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 mira como me mató mira como me mató boludo mira su daño culiao no 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 no